En el vídeo de hoy Mike y yo trataremos de pasarnos Minecraft, pero con el reto de que cada vez que rompamos un bloque o matemos un mob, se multiplicará exponencialmente. Entonces la primera vez que nos den un ítem o un bloque tendremos dos, después cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, treinta y cuatro, ciento veintiocho, ciento veintiocho, ciento veintiocho, ciento veintiocho... Este reto va a ser muy complicado porque cuando te dan muchos ítems el Minecraft se laguea y tu PC se puede llegar a congelar. Además, si pasa esto, adiós vídeo. Por cierto, este día veintiséis sale el nuevo libro de los compas perdidos en el espacio, ve a buscarlo a tu librería. Mike, ¿estás preparado para este gran reto? ¡Sí! Vale, solo hay que romper los bloques necesarios para pasarnos el Minecraft. Habrá que hacer una prueba, a ver, rompe un bloque de tierra. Pero, ¿qué haces? Pues me ha dado solo uno. ¡Solo bloques necesarios! Me da igual si me ha dado solo uno. Porque será primero. ¡Ahora me ha dado dieciséis! ¡No, me ha dado cuenta lo que me ha dado el juego! ¡No rompas la hierba, que si sales semillas es igual de malo! ¡Pero no gastes! Que se nos va a llenar el inventario y se nos va a romper el Minecraft. Me va a petar el PC. La tierra es muy necesaria, es muy útil. Imagínate que hay que escapar de un zombi. Mira. Sí, sí, uy, qué útil. Vámonos. ¿Qué cosas son necesarias? Lo primero, yo creo que madera, ¿no? ¡Madera! Maderita, maderita, maderita. O tierra. ¡Hola! No, no, 32. 32. Vale, ya tenemos mucha madera. Voy a hacer unas cuantas herramientas. ¡Pero no es suficiente, Trolli! Mira, te voy a dar algo de madera. ¡Mira, te voy a dar algo de madera! ¡Minecraft! ¡Ah, vale, vale, vale! No, no, pero paso a paso. Vale, voy a hacerme un pico de madera. ¡Uy, una espadita! ¿Pero me vas a dejar picar o solo picas tú? Eh, no, no, tú no piques, tú no piques. Bueno, entonces me hago una espada solo. O sea, porque no me hace un pico para nada. Vale. Eh, vamos a buscar piedra, pero tiene que estar desnuda. Es decir, al aire. Porque si no, tenemos que romper más tierra. ¡Uy, desnuda! Pues vamos a la montaña, ¿no? ¡Uy! ¡Que no rompa cosas! Casi así, que estás señalando a la montaña. A la montaña me da pereza. Vamos por aquí. Vale, pues venga, vamos a buscar piedra desnuda por aquí. Aquí hay, aquí hay. También necesitamos comida, pero ¿qué te parece si matamos mejor a una oveja? Porque nos puede dar comida y lana para las camas. Sí, y también vamos a hacerlo más adelante, ¿no? Porque ahora es pronto. O sea, Diego, cuando nos den dos stacks de comida o tres, la matamos y ya no hay que matar nunca más. Mmm, vale. Dame buena piedra. Vale, tengo un stack de piedra. Un stack de piedra. Yo creo que no necesitamos más piedra para todo el juego, ¿eh? Puede ser que no, ¿tú crees? Claro. O sea, se han necesitado el pico de piedra. Ah, y hornos, hornos. Igual lo que hay que hacer es romper un horno para tener hornos infinitos. Bueno, venga, vale. Venga, ya lo has puesto. Vamos a gastar una duplicación en esto. Ala. Vale, dame, 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 dame. Yo también quiero. Te doy un stack. Vale. Y ahora, ¿qué cosa más puede ser necesaria que tengamos como cuatro stacks? Comida, ¿no? Comida. Ojo. Hierro. El hierro es menos necesario. Yo primero picaría. O hierro. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Una villa! ¡Una villa! ¡Una! ¡Eh! La villa son cosas gratis! ¡Sí, sí, gratis! Y así no se nos duplica más. Vale, pero igualmente yo lo que haría es ir a por el hierro ahora, ¿eh? Sí. Eh, pídeselo al Iron Golem. No, 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 no. Al Iron Golem no, que no... Chocale, chocale, chocale las manos. Todas las casas tienen cosas, ¿eh? Tienen cofres. Ah, sí. Es que soy un nun. No lo sabía. ¿Podemos recoger la cama? No, 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 no. Eso ya no hay que tener camas. Tengo pan. Dos de pan. ¡Eh! Hay aquí ovejas, ¿eh? ¡No, pan, 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 no! Hay ovejas, hay ovejas. Todo el pueblo. Voy, 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 voy. ¡Ovejeta! ¡Espera, uno! ¡Es pronto! ¿Qué? ¡Ponto! ¿Qué va a ser pronto? Si mira todo lo que me ha dado. ¿Cuánta comida tienes? ¡Hola! Un stack. ¡Oh, pero se me ha llenado el inventario de lanas! O sea, es muy raro porque solo me ha dado un stack de comida, pero de lana. ¡Una locura! ¿Ponemos los hornos para quemar? Vale, vale, vale. A ver, lo que sí haría es pillar madera, porque voy a necesitar más de la que tienes. ¡Tengo mucha! Vamos a necesitar más adelante, mira. Nos sirve para hacer carbón vegetal, nos sirve para craftear, para hacer mesa de crafteo, nos sirve para quemar el oso. Bueno, hala, vale. ¡Uy! ¡Hala! ¡Hola! ¡Eh! ¡Egoísta! Dame a mí. Tenemos la comidita ya. Sí. Bueno. Es un poco justa, ¿eh? La comida. Hay que... Vamos a tener que racionarla bien, con inteligencia. Sí, sí. Tú no comas y no tienes mucha hambre. Dámela toda aquí, la guardo. No. Trolli no comparte la comida. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Un Enderman! ¿Le matamos? ¡Hay que aprovechar! Sí, 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 sí. Además, ahí abajo... No, no. Pues espera. Cuidado con la araña. ¡Cuidado con la araña! La araña fuera no hace daño. La araña se tranquiliza. A ver, a ver, a ver, a ver. Que se va a tranquilizar, ¿seguro? Sí, sí, claro. Porque está a la luz. ¿Qué? A ver, espera. Entonces, lo que hay que hacer, Trolli, es hacernos aquí así, una base. Sí, el truco, el truco. Dale, dale, aquí le puedes pegar. ¡Hola, Emilio! ¿Entra aquí? Emilio. Ya verás que te vas a... Que no... Juegase, ¿eh? Sí, soy pro, papu. Sí, incluso se lo parece. Soy pro. ¡Toma! ¡Ostras! Vale, ya tenemos las... ¡Ostras! Ostras, pero hay muchas... Ostras, ostras, corre. ¡Cógelo, que me peta el Minecraft! ¿Que no puedo pillar más? ¡Hay muchas! ¡Hay muchas! ¡Hay demasiadas! ¡Mira toda la que hay! ¡Esto es una locura! ¿Y si hago un cofre para que no pete? ¡Madre mía, qué locura! ¡Se llena el cofre! ¡Y todavía quedan muchas! A ver, a ver, a ver, a ver... Creo que no nos va a pasar el Minecraft. A ver, a ver, aquí se ha escalado esto de repente un montón. O sea, esto no es normal. Sí, sí, esto... ¿Qué ha pasado aquí? Visto lo visto, yo... Renunciaría... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Ostras! ¡Vámonos, vámonos! Sigo, a por el hierro desnudo. ¡Sí! A por el hierro. Hay que encontrar una cuevecita. ¡Pura coincidencia! Hay una cueva. Si la llamas no va a salir. Tienes que captarla. ¡Cueve, cueve! ¡Cuevecita! ¿Ves? ¡Aparece! ¡Es falsa la cueva! No, es que no sé... ¡Eh! ¡Venid a mí, venid a mí! De algún sitio ha salido ese. ¡Se han muerto y...! ¡Ostras, qué lag! ¡Pues parece un mojón eso! ¡Parece caca! ¡Aquí hay otra, aquí hay otra! ¡Puede ser! ¡Puede ser aquí! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Dónde seas tu tarponito! ¡Tarbón! ¡Dónde hay hierro! ¡Tiene que haber hierro! ¡Eh! ¡Hierro! 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 Hay que iluminar, que luego aparecen criancuras. Sí, sí, tú encárgate de eso. Cuidado, ¿eh? Que viene el lag, el lag supremo. A ver, el lag supremo. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué ha dado uno? ¡Ostras! Había alejado. ¡Ostras! Vale, pues bien. Resulta que... No había hecho desaparecer toda la carne de zombie, ¿eh? Creo que os iba a pedir un poquito, guárdala. ¡Pero que se va a petar esto! A ver, recojo lo que podamos. Coge, coge hierro, coge hierro. Yo cocinaba aquí... Hay que cocinar, hay que cocinar. Y cocinaba aquí la fundidora. Aquí voy a hacer pulado más carbón vegetal. A cocinar, a cocinar. ¿Habrás iluminado bien, no? ¿Eh? ¿Cómo que se ha iluminado bien? Claro. Sí, no queremos sorpresas. De hecho... A ver, si quieres tapo. Voy a tapar aquí. No, es que no me fío nada. Vale, pues a cocinar todo el hierrito. No vamos a cocinar todo, todo, ¿no? O sea... No, lo suficiente, lo suficiente. ¿Qué pasa, eh? ¿Que tienes poco hierro o qué? Yo qué sé. Es que soy ahorrador de toda la vida. Es mi espíritu de ahorrador. ¡A recoger el hierro! Tú, 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 tú. ¡Recógelo! Mientras yo lo tiro, tú lo recoges. Yo voy tirando por aquí. ¡Recogiendo hierrito! Voy a recoger agua. Agüita. Agüita. Ahí está. ¡Hala! Ya tengo dos cubos con agua. Pues a por el diamante. ¡Ostras! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡No! ¡Cuidao! A ver, ¿qué hacemos? ¿Bajamos? ¡Ostras, Pedrín! Bajamos en plan a lo loco. ¿Vas plan a ir? ¿Y si no nos volvemos con el enderpearl? Creo que vamos a morir, ¿eh? Bueno, de algo hay que morirse. ¿Sí? ¿Tú crees? ¡No, dale, dale! ¡No! ¿Pero por qué me empujan a mí? ¡No, no, no! ¡Pues para que tire, primero! ¡Ah! ¡Yo también tengo mucho miedo! ¡No es altura de diamante esto! ¡No es altura del diamante! ¡No hay! ¿Qué haces ahí? ¡Hay otra copa! ¿Y se va sin avisar el tío? ¡Ilumina, ilumina, ilumina, ilumina! ¡Ilumina, ilumina! ¡Ilumina, ilumina! ¡Ilumina, ilumina! ¡Mira, esto sí baja, esto sí baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Esto es una altura de diamante, eh! ¡Baja, baja, baja! ¡Aquí no hay diamante, diamante, diamante! ¡Liamante, diamante! ¡Vale, dime! ¡Liamante! ¡Pero asegura la zona, asegura la zona! ¡Asegura la zona, asegura la zona! Tengo mucho miedo y todo. Y también todos lava, eh. Podemos ir, podemos tener aquí el portal, yo tener aquí el portal. Eh... Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Eh... ¿Estás preparado? Voy a picarlo. Eh... Un momento, un momento. Voy a tapar por aquí. Sí, sí. Y tú tapa, 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 tapa todo. Pues llegó el momento. Llegó el momento de que nos pete Minecraft. Voy a picar... ¡No! ...el diamante. ¡No, tonto! ¡Déjame! Déjame, lo pico. ¡Ostras! ¡Eso ha laqueado, eh! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Eso ha laqueadísimo! ¡Quiero, quiero todo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ostras! ¡Sí quiero, sí quiero! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Ostras, chaval, lo que hay aquí! ¡Me va a reventar el Minecraft! ¡A muchos cofres! ¡Qué locurón! Oye, ¿por qué se le puede hacer los cofres? Eh, no lo sé, da igual. ¡Somos ricos en diamantes! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Todo lleno de diamantes! ¡Todo lleno de diamantes! ¡Está bienísimo, chaval! ¡Esto es increíble! ¿Sabes lo que voy a hacerme? ¡Muchas cosas! ¡Voy a hacerme muchas cosas! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué darte? Eh, pues... Mientras... ¡Ya voy chetao! ¡Ah, que todavía hay más todavía! ¡Claro! ¡Pero bueno, que no se acaban! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Están los cofres llenos ya! ¡Hala, me sobran! ¡Me sobran los bloques de diamante! ¡Hala! ¡Diamantito! Es tu vídeo más feliz de la vida. Haz cofres, haz cofres. ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado el diamante! ¡Madre mía! Y lo mejor es que todavía nos quedan dos horas más de diamante para picar. ¡Pero qué haces! ¡Ay, pudo el hacha! ¡El tonto me va a dar un infarto! ¿Pero qué haces? Esto es un portalizador. Mira, consiste en lo siguiente. Ponemos aquí un cubito de agua. Ahí. ¿Sí? ¿Vale? ¡Uy, qué bien! ¡Uy! Pues creo que ha roto una torcha, ¿eh? ¡Pero! ¡Que la has liado! ¡Que no puedo moverme! ¡Espera cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Me ha roto el Minecraft! Bueno, ya está. Ya han pasado cinco minutos. ¡Tío! ¿Lo ves? No, no hay problema. ¡Es que la has liado! A ver, no es mi culpa de que hubiese una torcha mal puesta. A ver, voy a... Es tu culpa de que la hayas hecho mal y se haya vertido el agua. Lo repetimos, lo repetimos. A ver, a ver, a que la he liado otra vez. Yo pongo esto. O sea, si no me equivoco, si pongo este bloque aquí, ya no debería pasar eso. Mira, ya está. Menos mal. Ya está, ya está. Ahora solo hay que ir recogiendo la vista y poniéndola en su sitio. Vale. Mira, Pablo, aquí. Muy bien. ¡Qué miedo! Porque siento que la voy a liar. Eh, sí. Yo también lo siento que la vas a liar, la verdad. De momento va bien, de momento va bien. Trabajo en equipo. Me das miedo. ¿Se podría decir que esto es hora de duplicalino? Yo voy a poner este bloque aquí, por si acaso. Ahí. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Vale, me preocupa cuando pongas la última... A ver, me tienes que hacer a la de tres, ¿vale? Yo recojo el agua y tú pones la oceana. Esa, la lava. Si no me quedo sin agua. Ah, no, aquí me saca. Tengo agua, tengo agua yo. Vale, vale, vale. Ponlo. Vale, entonces, ¿no hay ninguna fuga por aquí? No, no hay ninguna fuga. Vale, bien. Vale, y este botón funciona. Sí, ahora el problema es como traemos aquí la lava. ¿Tú sabes encenderlo con lava o no? Sí, pero si hay un bloque aquí de diamantes medio, no. ¡Oh, eh, tío! Pero, claro, lo rompemos con la mano para que no nos lo dé el bloque. ¡Somos unos genios! ¡Eh, tío, eres tonto! Esto lo he descubrido yo antes. ¡Claro! Tú pica otro, pero tú pica otro. Ah, hay que picar los dos. ¡Rompete ya! Ya está. ¡Que rompe, que rompe ahora! También hay que quitarlo este, es necesario. Eh, el de debajo de mí a lo mejor estaría bien también. ¡Vale! ¡Qué aburrimiento! ¡Ya está! ¡Ahí, buena, buena, buena! Vale, la técnica es la siguiente. Tenemos que poner, eh... Vale, aquí un cubo de lava. Sí. Vale, así. Vale, así. Y luego tienes que poner uno de madera justo enfrente. Ahí. Entonces, lo que va a hacer la lava es que sin alcance, creo que va a encender esa madera. Vale, la va a encender y se va a encender el portal. Algunos centímetros más tarde. Falta mucho. Lava, entiéndete ya. ¡Esto! Tienes que hacer la danza de... ¡Ostras! Esa danza. Pero, pero si no se ha quemado ni la, ni la madera. Qué cosa más rara. Sí, no, a ver, es que es inmediato. Ah, vale. Pues pongo esto aquí, ¿no? ¡Y nos vamos! Vale. ¡Vámonos! Pues allá, vamos. ¡A por balas de Blaze! ¡Tengo miedo! ¡Ostras! ¡Ostras! En todo el suelo. En toda la lava. ¡Qué bien! Me había aparecido en un creeper. Hay que tener mucho cuidado. Como nos dispara un gas, ¿qué pasará? Pues... Ah, pues que es el juego. Se acabó el juego. ¡Esperame! Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? A buscar. ¡Eh! 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 ¡Un Netherfork! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah! Vale, 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 ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Pues hay que pegar una vara de blaze e irse corriendo. Sí, irse corriendo si no nos peta al Minecraft. Eh... Vale, me tiro Enderpearl ahí, eh. Creo que en la arriba aparecen, eh. Aquí, aquí. Deberían. Y withers de esos. ¿Y no aparecen? No, aparecen en las vallas. Aquí, aquí, aquí. ¡Sí! ¡Hay un spawner! Sí, ahí, sí, ahí, ahí aparecen. Ahí, ahí, ahí. Hay un spawner. Vamos. ¡Aparece, amigo! ¡Aparece! ¡Qué! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pedo! ¡Mata uno, mata uno, mata uno! ¡Qué pedo! ¡Ostras! ¡Mata, mata uno! ¡Que voy! ¡Lo estoy intentando! No me ha dado nada, no me ha dado nada. Va, 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 va a petación, eh. ¡Ostras! ¡Uh! ¡Me ha petado el Minecraft! ¡Ostras! ¡Aún sigue! ¡A cero, a cero, a cero! ¡Me pillabaras! ¡Tengo, tengo, tengo de todo, tengo de todo! ¡Tengo de todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 ¡corre, corre, corre! ¡Tiren del peléjos, eh! ¡Tiren del peléjos! ¡Hay que irse lejos! ¡Hay que irse muy lejos! ¡Pero tengo miedo de caer en la lava! ¡Vale! ¡No! ¡He tirado mal al de Per! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡He tirado bien! ¡Menos mal! ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¡A tomar por saco! ¡Sigue el rastro! ¡Del dión tiro! ¡Sigo el rastro! Técnicamente no lo hemos pasado ya, no tenemos que volver a romper nada más, ¿no? Eh... Creo que no Está aquí Vale, vámonos, vámonos de aquí Antes de que venga un gas y un alien ¡Uf! ¡Nos hemos librado! ¡Lo tenemos! ¡Ay! No estamos en la cueva otra vez Bueno Falta salir de la cueva y buscar el portal Delen Pues nos va a saltar el zombie Yo creo que desde aquí, desde aquí podemos darle bien el tiro, ¿no? Pero es que no, no veo dónde está el pasillo ¿Dónde está el zombie? ¿Arriba? ¿No ves que está iluminado? Ok, tú echas A ver... Mira, exactamente... Exactamente ahí ¡Uf! Ahí Vale Ahí Creo que voy a fallar No falles, ¿eh? He fallado ¡Hola, señor zombie! ¿Cómo estás? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Voy, 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 voy ¡Uf! ¡He sobrevivido! ¡Bien! ¡No rompas nada! Vale, ya tengo los ojos Ahora... ¿Dónde está? Ah, para allá, para allá Vale, voy a correr Falta mucho No lo sé, tira ojos, tira ojos Pero deja de gastar los bloques Por aquí, ¿no? A ver, ¿por dónde es? Por allá, por allá, por allá ¿Cómo que por ahí? ¿Ha girado? Es por aquí, por aquí, por aquí A ver, tira más, tira más, tira más Tíralos todos Tiro más, tira... No los tiro todos, pesao Pero que tienes infinitos Ahí, ahí, ahí ¿Qué? No tengo infinitos Que se gastan... Una rabina... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, qué? Ahí están los ladrillos De la Stronghold ¿Qué? ¡Me cago en todo! ¡Eres tonto! ¡Me mato! Si tienes enderpearls Venga Fácil Ah, que está aquí ¿Quién podrá? ¿Vanol? No me lo puedo creer Que vaya a estar aquí ¡Ostras! Y ahora... Encontrarla No, no, no No hay que encontrarlo ¿Qué? Eh, rompe esto, rompe esto ¿En serio tan fácil? No, pelota, tiene que poder caer Eh, vale, no se duplica, ¿no? Igual Pero mal La experiencia a lo mejor Vale, vale Eh, pon agua, pon agua, pon agua Que me da miedo esa lava ¿Tú sabes? Que si relleras esto de diamante El endrogo te da más suerte cuando se abre ¿En serio? Como se rompa el portal Hace que aparezca el enemigo descampado Sin bloques ¡Qué bien! ¿Cómo funciona? Dale Falta un ojo Que le falta uno ¿Estás preparado? ¡Nacés preparado! ¡Vámonos! ¡No! No 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 Buena suerte Hay que picar con la mano Con la mano, con la mano Con la mano Porque si no se van a duplicar bloques Y nos va a petar el Minecraft Así que ¡Muchas insoportables horas después! ¡Oe! Vamos a estar aquí 10 años Deja de picar y ven a ayudarme Que lo huelo Que es por aquí la salida Que no Que hay que hacer un par arriba Un par arriba rico Que no ¡Ey! ¡Está aquí la salida! ¡Está aquí! ¡Ostras, el dragón! Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡La estará muy recto! Después del precipicio ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Para dónde va? ¡Cuidado! ¡Justo para arriba! Que hay un precipicio al lado ¿Por aquí? ¡Tírala ya! ¡Ya la he tirado! No sé a dónde voy ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! ¡Chaval! ¡Cuidado, cuidado con los emilios! Están cabreados los endermans, eh Están muy cabreados Yo no Yo estoy intentando mirar para abajo Para que no me den ¿Cuál es el plan, Trolly? El plan es romper los ender cristal Y matarle con la espada Vale, o sea, sin camas, ¿no? Sin camas Yo no sé matarle con camas Lo veo muy difícil Además he pensado que iba a reventar las antochas que hay aquí Va a salir A la vieja escuela ¿Estás subiendo la torre, tú? Voy a ir a por la que tiene vallas Vale, vaya, hombre, vaya Vaya, mis favoritas Vale ¡Toma! Uno, ya tengo uno ¡Otro! ¡Ostras! ¡A dos corazones! ¿Me la juego a tirar un enderpearl? ¿Tienes cubo de agua? Sí Vale, pues igual te la Pues me la juego y he fallado ¡Toma! Ha salido el water drop ¡Lote! ¿Qué haces aquí? ¡Qué susto! Me ha pegado Yo me voy, no quiero morir ¡No! Eres tonto ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡A por el dragón! Ten cuidado, no le des a las antorchas, eh Lo intentaré Pero no es muy fácil El truco es quedarse aquí debajo Y cuando se posa Desde abajo tú le puedes pegar Y él a ti no Eso dice la leyenda Vale ¿Y esa hacha de diamante? Eh, si me la das Perfecto ¡Métete, métete, métete debajo! ¡Ostras! Ya, un poco tarde Ahí, vale, has llegado, llegado Dale, dale Salta, salta ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡A un poco lejos, eh! ¡Pero por qué no me ayudas! Porque yo no estaba adentro Te voy a hacer, te voy a hacer un hacha de diamante Dame la hacha, dame la hacha Te compió mi hacha de diamante que está sin usar Porque si lo usaba me matabas Ahora mantente un poco lejos ¡Ahora, ayúdame, ayúdame! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Ayúdame! 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 ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra conmigo! ¡No! ¡El Enderman! ¡Quita Enderman! ¡Dale! ¡Dale, Mike! ¡Dale, ahí, ahí, ahí! ¡Dale, fuerte! ¡Estoy dándole! ¡Buah! ¡Ostras! ¡Ostras! Enderpearl ¡Yo también! ¡Que viene! ¡Vale, ahora me toca a mí! ¡A ver si yo hago más! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, bien duro! ¡Eh, eh, eh! ¡Buah, buah! ¡Se va a acordar de mí! ¡Se va a acordar de mí! ¡Ostras! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí, ahí! ¡Aviéntale, aviéntale! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas, cobarde! ¡Aviéntale! ¡Avientale! ¡Ostras! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Nos queda una! ¡Un toque! ¡Llego tu hora, puerco! ¡Llego tu hora! ¡El golpe definitivo! ¡El golpe definitivo! ¡Muere! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Se me ha landeado! ¡No, no! ¡No sé dónde estoy! ¡Me va a cero FPS! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué ha salagueado? ¡Ha matado un Enderman el dragón! ¡Es que es tonto el dragón! ¡Cinco minutos después! ¡Ah! ¡Ya va bien! ¡Ya va bien! ¡Cinco minutos más tarde! ¡Oh! ¡Tenemos el huevo el dragón! ¡Tenemos el huevo! ¡Dale, dale, dale! ¿Se duplicará? ¡Consigamos el huevo! Mmm... Soy una roma de saberlo ¡Ten! ¡No! ¡Tenemos el huevo! ¡Tenemos el huevo! ¡Noooo! ¡Y más importante aún Trolli! ¡Tenemos las antorchas! ¡Aaah! ¡Tonto! ¡Que se peta! ¡Aaah! ¡Iás! Suscríbete ya Suscríbete ya Dale like it Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Dale like it